26 de octubre de 1384, Cochem, Alemania. Allá por el año 1384, este era un modo de tener un mal día. Friedrich se volvió completamente loco por comer granos contaminados con un hongo alucinógeno llamado cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que afecta a los cultivos, sobre todo el centeno. Contiene 12 alcaloides derivados de la dietilamida de ácido lisérgico, conocida como LSD. Se experimentan alucinaciones y una sensación física de quemazón. Hay referencias a la aparición del cornezuelo y sus efectos que datan de la Biblia. Era la Edad Media, una época de ignorancia y superstición. Cuando alguien perdía la cabeza como Friedrich, se pensaba que era obra del demonio. ¡Es brujo! Y se lo condenaba por brujo. Lo irónico es que Friedrich, como jefe de la aldea, poco antes había acusado a una joven de ser bruja. ¡No soy una bruja! Y la había condenado a muerte por lapidación. ¡No, por favor! Friedrich llegó a esta conclusión con una conocida prueba de la época. La bruja buscó un lunar en el cuerpo de la acusada y lo pinchó con una aguja. Si sangraba, indicaba pureza. Si no, mejor rezar. ¡Es bruja! ¡La pídenla! ¡No es cierto, por favor! Los aldeanos usaron el método científico de Friedrich con Friedrich. Los lunares no son más que crecimientos benignos de piel pigmentada. Que sangren o no es cuestión de mero azar. Por desgracia para Friedrich, su lunar no sangró. ¡Lapídenlo! ¡Brujo! Friedrich pasó de drogado a lapidado. Los brutales golpes le rompieron los huesos y le provocaron hemorragias internas. Pero el piedrazo fatal fue el que cayó en la cabeza. Las rocas se lanzan con una fuerza tremenda al condenado y golpean el cuerpo en todas partes. Pero el golpe en la cabeza, que destruye o comprime tejido cerebral, es el que en última instancia causa la muerte. En la Edad Media, la gente le temía lo que no entendía. ¡No soy bruja! Friedrich condenó a otros a muerte por superstición. ¡Es bruja! ¡No es cierto! Eso hasta que... probó un poco de su propia medicina. Número 500. Lapidación alucinada.